Ahora contigo, Manuel Morales, tú te encuentras en la Alcaldía Coajimalpa, ahí en la escuela sitio de Cuautla, donde ya hay fila de adultos mayores que esperan ser vacunados contra el COVID-19. Cuéntanos, buenos días. Así es, Ana Laura, muy buenos días. Un día histórico en nuestro país, porque a partir de este lunes arranca la vacunación masiva para adultos mayores en México. Y aquí desde la Alcaldía de Coajimalpa, una de las tres alcaldías que ya ha iniciado con esta vacunación de adultos mayores, ya hay gente formada desde casi las cinco de la mañana aproximadamente hasta este momento, siete con cuarenta y ocho. Hay unas cincuenta personas ya formadas esperando ser vacunadas contra este COVID-19. Voy a entrevistar a la primera persona que llegó hasta este punto. Por cierto, ella es una joven que viene a apartar el lugar para su abuelita, ¿verdad? Sí, para mi abuelita. Perfecto. ¿Cuántos años tiene tu abuelita? Práctica, María. Ochenta y seis años tiene. Ochenta y seis años. Ella, pues, por la edad, supongo, no ha venido tan temprano, va a esperar un poquito más. Sí, va a esperar porque tiene problemas en las rodillas, entonces no es el clima, no es el correcto para que esté ahorita en estas horas. ¿A qué hora llegaste tú hasta este punto? Llegué como cinco y cuarto. ¿Tú personalmente qué opinas de la vacunación? Tu abuelita, que se ha platicado contigo, ¿qué opina de la vacunación? ¿Ya está esperando la vacuna? Sí, ella ya estaba muy ansiosa porque ya se quería vacunar, sobre todo por la necesidad de querer ver a sus hijos, ya estar más protegida, porque sí ha estado un poquito más aislada de lo normal. Claro, perfecto. ¿Algo quizá miedo a los efectos secundarios? No, ningún miedo. Estamos confiados en que la vacuna va a funcionar correctamente con ella. Perfecto. Qué bueno que esa seguridad es la que necesita tu abuelita y sobre todo para que estén bien y, como dices, se puedan volver a reunir. Exactamente, así es. Muchas gracias, Francia. Pues, así como lo dijo, ella está apartando el lugar. Sin embargo, pues, ya hay varias personas formadas, cincuenta aproximadamente, aquí en la primaria Cito de Coautla, en la colonia Lomas de Memetla. Comentar que, bueno, a partir de hoy inicia para los apellidos de la letra A a la H y mañana ya será de la H a la P y el diecisiete de febrero de la Q a la Z. Los horarios de vacunación de los centros va a ser desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. Se prevé vacunar aproximadamente en cada unidad a quinientas personas, quinientas doces, un poquito antes de las nueve de la mañana. Van a salir a repartir las fichas. Hasta este punto también ya llegaron personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y también de participación ciudadana del gobierno de la Ciudad de México para apoyar en toda la logística de este proceso de vacunación. El reporte que yo les tengo y vamos a estar muy al pendientes a través de las cámaras de Telediario y Multimedios Televisión. Emanuel, preguntarle a la señorita que acabas de entrevistar cuándo fue que se registró su abuelita y si le llegó ayer ya el mensaje para pues darle el lugar exacto en donde iba a ser vacunada. Claro que sí. ¿A tu abuelita la registraron a través de la plataforma de vacunación? Sí, así fue. La registramos a través de la plataforma. ¿Cuándo le llegó el mensaje? De la... nosotros nos metimos al portal a revisar este... porque ya habíamos visto que en Coajimalpa ya iban a iniciar la vacunación. Nos metimos y checamos que hoy era el día que le tocaba a ella. Ah, ok. Pero no le llegó algún mensaje de texto después de que la registraron en la plataforma. No, no nos llegó ningún mensaje. Nosotros nos metimos al portal a revisar este... para que... para verificar la información. Ok. Bueno. Muchas gracias, Francia. Pues ella comenta que no llegó ningún mensaje de texto cuando a pesar de que dijo el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México que así iba a ir todos los adultos mayores que se habían registrado en esta plataforma, iban a recibir anoche este SMS, mensaje de texto a su celular donde les indicaba el lugar y la hora que debían venir a vacunarse. No obstante, estamos viendo que lamentablemente no está ocurriendo así. Así que si usted es un adulto mayor que ya fue vacunado, que ya fue registrado y no le ha llegado ese mensaje de texto, pues le recomendamos ingresar a la plataforma para ver en dónde va a ser la unidad más cercana a su domicilio y también acudirse a vacunar. Hoy, repito, le toca para las personas que tengan apellido paterno de la A a la... de la A a la G. Hoy, 15 de febrero. A a G. Bueno, pues ahí está. Y si no, también llamar al teléfono 55 56 58 11 11 ahí en Locatel puede también tener estos datos. Gracias, Emanuel Morales. Estaremos, por supuesto, de regreso contigo más adelante.